Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone en primer plano fragancias importadas pensadas exclusivamente para el regalo del Día del Padre. Indudablemente el nombre de Carolina Herrera se relaciona con moda, elegancia y clase. Esta diseñadora nacida en Venezuela se caracteriza por su excelente y delicado estilo que incluye indudablemente a sus perfumes. 212 Men está en la lista de los 8 más vendidos de la marca. Desde su salida en 1999 ha sido la opción predilecta de miles de hombres con vitalidad y energía. 212 Vip, lanzado al mercado en 2011, cuenta con un aroma muy seductor, especial para usar de noche en los meses frescos del año. CH Men Privé, sus notas de whisky y cuero combinadas con abatonca y cítricos le dan un aroma distintivo para hombres elegantes con un estilo clásico. 212 Vip Black es la última apuesta de Carolina Herrera para la línea 212 masculina y al igual que todas las fragancias Vip de la colección, está inspirada en la noche de la ciudad que nunca duerme, la deslumbrante Nueva York. Finalmente ponemos a consideración del público Herrera 4 Men, un clásico de la marca que data de 1991. Si hemos interesado a la la audiencia, las citas en Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi, el lugar ideal para encontrar el regalo de papá.